Buenas tardes. Siéntese, por favor, si están amables. Gracias, muy amables. Es usted, don Josep Marimón. Y Rovira, sí, servidor. Los datos que constan en su DNI son correctos y están actualizados. Dirección incluida, sí, señor. ¿Perdóneme? Dirección incluida, señoría. Muy bien. Estupendo. Mire, ¿ha sido usted alguna vez procesado o ha estado encausado en algún proceso penal? ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Vínculo familiar, ninguno, conocimiento, todo. Bien. Ya sabe que está obligado a decir la verdad. Por supuesto. Que si falta la verdad puede incurrir usted en un delito de falso testimonio. Responda, por favor, una vez jure o prometa decir verdad. ¿Jura o promete? Prometo, prometo decir verdad. Responda, por favor, a la letrada señora Bernahola, que en defensa de los señores Sánchez y Turul le ha propuesto como testigo. Mire, por favor, si están amables, dirija sus respuestas al micrófono, porque de lo contrario no le oímos. De acuerdo, señoría. Gracias. Consumenia, excelentísimo presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Señor Barimón, ¿a qué se dedica usted? Yo estuve 30 años trabajando en una entidad, en una caja de ahorros, la tercera del país. Y, bueno, desde el 2010 estoy en situación de jubilación. Se hizo un ERE y después del trabajo, pues, pasé a esto. A la situación actual que tengo con 64 estoy jubilado. Cuidado. ¿Fue a votar usted el día 1 de octubre del 2017? Perdón, perdón. Si fue a votar usted el 1 de octubre. Sí, sí, sí. ¿En qué localidad, qué centro de votación? En Piranova del Vallés, 08-410. ¿En qué centro electoral? ¿El nombre del centro electoral lo recuerda? Mestras Munguet, sí, el colegio único que hay en un pueblo de 5.000 habitantes y en el único colegio que hay, ahí voté. ¿Se personó la Guardia Civil en ese centro? No. ¿La Policía Nacional? Tampoco. Ninguna fuerza de seguridad española se presentó únicamente. ¿Y los Mossos de Escuadra? Los Mossos, sí. ¿En qué momento del día, qué hora se personaron? Bueno, los hechos a veces se pierden la memoria, pero bueno, creo recordar que yo estuve en el colegio sobre las 6 de la mañana. Había actividades por la tarde, pero sobre las 6 de la mañana llegué. Estaba cuidando a mi madre, llegué sobre las 6. Yo no me fijé en presencia de nada, de ningún tipo. Hablan de binomios. Yo no vi a nadie. La gente estaba ya desayunando, haciendo cosas y no vi presencia. En un primer momento no vi ningún tipo de presencia, ni de Mossos, ni de ningún otro cuerpo de seguridad. En este colegio hubo algún tipo de acto de violencia, altercado, insultos, empujones… Un ambiente absolutamente festivo, familiar. Ningún incidente de ningún índole. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. El ministerio fiscal tiene alguna pregunta. Con la venia, excelentísimo señor. Dice usted que llegó a las 6 de la mañana. Sobre… Sí, creo recordar, sería esa hora. ¿Hasta qué hora estuvo usted en el centro? Bueno, como está muy cerca de casa, fui y volví. En un momento, pues no sé, diría que sobre las 8. Estaba cansado, había estado cuidando a mi madre. Bueno, en fin, a las 8 fui a casa un momento, me tomé un café con leche o algo y volví a bajar. Y lo hice probablemente dos, tres veces al día. Está a tiro de piedra de mi casa, por lo tanto, era fácil. Dice usted que vio… No sé si ha dicho si vio o no a Mossos de Escuadra en el centro. No, no. Lo que he dicho es lo que certifico, que en un primer momento, cuando yo llegué al colegio… O sea, a las 6 de la mañana. Estaban amigos, familiares, gente que conozco del pueblo. Pero no había Mossos. No había… Yo… No los vio. No los vi. Vale. Y eso que debo decir. ¿Y los vio a lo largo del día en algún momento? Sí. Entonces, después, aproximadamente… Es que la memoria se va, pero yo diría que entre las 10, 10 y algo, se presentaron un par de furgones, creo recordar también, puede que tres, de Mossos de Escuadra y nada más. Estuvieron… Yo estaba relativamente cerca de la conversación que se mantuvo con alguna de la gente del pueblo, pero no hay exactamente… ¿Eran furgones de Mossos de Escuadra? Sí, identificados como Mossos de Escuadra, sí. Y eran furgones de Arro, del grupo Arro. Es decir, iban con escudos, iban con cascos… No, no, no me diga esto porque yo soy antiviolencia total y no lo sé distinguir, no sé distinguir ni si llevan un arma. No, diría que eran furgones normales con el logotipo de Mossos de Escuadra y punto. ¿Y cuántos agentes eran? ¿Lo recuerda? Imposible. No sé cuántos van en un furgón tipo Mercedes, si eran 10, 12, 15, no lo sé. ¿Se dirigieron a la puerta estas personas? ¿Perdón? ¿Se dirigieron a la puerta? No, había mucha gente fuera porque durante todo el día, la verdad es que yo diría que más de medio pueblo en un momento u otro pasó. A mitad del trayecto entre los furgones y la puerta de entrada del colegio, pues bueno, estábamos allá todos, se adelantó alguna serie de gente del pueblo, no les sabría decir tampoco si era el alcalde o quién, yo estaba relativamente cerca, hablaron durante un espacio tal vez de 10 minutos y se fueron. ¿Los furgones se fueron? Yo diría que sí. Yo me giré, volví hacia el colegio y tal, pero diría que la conversación entre quien fuera de nuestros representantes y… ¿Ellos hicieron algún intento, las fuerzas, los miembros de entrar? No, pero como está claro que no debo dar opiniones, la cosa estaba clara, igual éramos 300 o 400 personas fuera, dudo mucho que si tenía que haber proporcionalidad, dudo mucho que ellos intentaran nada, y no lo sé si lo hicieron porque lo tenían previsto así o porque llegaron a algún tipo de acuerdo, eso no puedo dar. ¿Y la gente cómo estaba puesta en la puerta para…? ¿Ostaculizaba el paso al interior? No, 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 que va, que va, que va. ¿Y entonces cómo impidió la gente que los mozos de escuadra entraran al colegio? Por simple volumen. Éramos muchos. Éramos muchos y era imposible acceder sin… Y nosotros, realmente, nuestra ansia y nuestro derecho por ejercer el derecho a votar, pues, nos hubiéramos, lo hubiéramos opuesto, pero de ningún modo pasó esto. Es que no hubo… ¿Ellos no intentaron entrar varias veces? ¿Hubo varios intentos por ellos? No. No. Que yo recuerde, no. Ahora recuerde también que le he dicho que yo varias veces durante el día subí y bajé a casa. No, pero usted dice que les dio llegar e irse. Hombre, les di llegar e irse en el momento sobre 10, 11 de la mañana que ellos llegaron. Si posteriormente vinieron a mediodía o cuando fuera, yo no estaba presente y, por lo tanto, no lo vi. Bien. ¿Usted estaba a las 8 de la tarde en el colegio? ¿En el momento del recuento, se refiere a usted? Sí, al cierre del colegio. Sí, en algún momento puede que estuviera, pero no… Es decir, ¿estuvo en el cierre del colegio, en el recuento y cierre del colegio? No, 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 no. No estuvo. No, no quería estar. Estaba también cansado del día anterior, no había dormido muy bien y sabía que lo que se tenía que hacer se haría y punto. Bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Usted dice que llegó sobre las 6 de la mañana. ¿Es ahora el centro estaba cerrado o estaba abierto? No, había gente que entraba y salía, porque, le repito, que se hicieron actividades de toda índole para niños, personas mayores, etcétera. No había un cierre… O sea, estaba abierto. ¿Salía y entraba gente? No sé exactamente qué decirle. Cuando yo llegué en aquel momento, cuando yo llegué en aquel momento, alguien entraba, pero no le puedo decir si todo el rato estuvo abierto o no. No lo sé. No puedo dar fe de ello. ¿Usted se quedó fuera o entró en algún momento? Entré y volví a salir. Cuando entró, ¿pudo detectar? ¿Pudo ver si había material electoral o unas papeletas, documentación? Por supuesto. Claro, claro. Íbamos a votar, por lo tanto, tenía que haber objetos para que se produjera la votación. Sí, completamente de acuerdo. ¿Pero a las 6 de la mañana ya estaba ese material cuando usted entró o fue posteriormente? No le sabría decir, porque si usted entra en un colegio de esta índole, con tantas aulas, con tantas cosas, pues en una podía haber una urna, en el otro, en fin, lo que fuere. Pero yo no le puedo decir tampoco ni le puedo dar fe de si ya estaba organizado o no o si la organización de dicho acto era a partir de las 8 de la mañana. Que habían motivos electorales, desde luego. Bien. Precisamente en cuanto a la organización, cuando usted llegó ya estaban las mesas organizadas. Me refiero personalmente. ¿Había presidente de mesa, vocales, interventores? ¿Había estas personas que suele haber una votación normal? Sí, suele haber. Durante todos los años es así. Pero yo vuelvo a insistirle que no pude comprobar exactamente si en todas las aulas estaban las urnas puestas, si se había constituido la mesa. No se lo puedo decir porque mentiría, no diría la verdad. En algún lugar, insisto, había una urna, había tal, pero no puedo decirle si ya estaban constituidas y menos a las 6 de la mañana. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La acción popular? Sí, con la venia. Para votar ese día tuvo que hacer… Señoría, quisiera decir que… Para votar… Dígame, dígame. Quisiera decir, señoría, con la venia que, bien, por cuestiones morales, de principios… Mire, 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 guarde silencio, guarde silencio. Usted va a contestar, no, escúcheme, usted va a contestar al letrado de la acción popular por el mismo fundamento legal con el que ha respondido a las preguntas de la defensa de los señores Sánchez y Turul, del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. Y usted ahora, en su condición de testigo, no puede hacer ningún discurso sobre lo que… No, no, escúcheme y no me interrumpa. No puede hacer ningún discurso sobre lo que le parece a usted que en el sistema procesal penal español se permita la acción popular y que sea ejercida por un partido político. Así que, por favor, prescinde de cualquier valoración y contesta a las preguntas que le va… No, no, bien, no. Hágame caso. Hágame caso. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el letrado de la acción popular. Gracias, señor presidente. Para votar, ¿tuve usted que inscribirse en algún listado o hacer algún tipo de trámite administrativo previo? No. No hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, don Giuseppe. Ahora se le devuelve el DNI y se puede marchar, si lo desea. Y muchas gracias por su declaración. Gracias. Muy amables. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.